y Vamos al colegio de paules, con la camiseta negra, a los ejercicios de queso. Quienes son las paules. Un punto abierto para el equipo de queso. Vamos a ver si el gane está final de la movilidad. Vamos al colegio de la camiseta negra. Un corte, vamos al colegio. Picho, un giro. Vamos al colegio de la camiseta negra. Por ahora, con el guardia, que es una final. Dos centeno. Dos centeno, para el pecho. Dos centeno. 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 Por ese punto ya, llegando a los 5 puntos, cuando hoy se quedaban más de 3 minutos por todo. Y Loco va. 5 y Loco a 0. 5 a 4, donde nos vamos a ver. En el canto, 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 en el canto. Llegando a los 5 puntos. Y Loco, en el canto, en el canto, en el canto, en el canto, en el canto. El recorte para los 5 puntos. Otro mandamiento. Llegando a los 5 puntos. El sol alero. Vaya a ordenar el suyo. Vaya a ordenar el suyo. Llegando a los 5 puntos. Llegando a los 5 puntos. lifecycle. Vaya a ordenarse solitary. Vaya a ordenarse solitary. Posiciones para alores. Pasos. Posiciones para gecho. Ocho a equatchet position. Uso. 3 y 2 juntos porque hay una última country. 9. 3 en el pinto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.